Primer trimestre de 2020, esta es la fecha prevista para la retirada del mercado provisional de la Plaza de las Concepciones. El Ayuntamiento de Soria anuncia la salida del pliego de condiciones, paso previo a la licitación para la obra de acondicionamiento de la nueva plaza, cuya ejecución está prevista para primavera. En cuanto a la aprobación de la nueva ubicación del mercado en Santa Bárbara, están pendientes primero de dicha retirada. Primero hacemos el desmontaje, vamos a ver de lo que se desmonta, cuál puede estar en perfectas condiciones para poder ser utilizado en la nueva instalación y a partir de ahí redactar el siguiente pliego. Estaremos pendientes de la futura retirada de esta infraestructura. Sean bienvenidos, es viernes 25 de octubre. Tenemos más cosas que contarles. Cronología de la guerra civil a base de tuit. Este es el original formato del libro presentado en Soria por Daniel Rodríguez Castro. Da el salto de la red social al papel. El escritor busca acercar al público más joven los acontecimientos acaecidos en esta etapa tan luctuosa para nuestro país. Más de 400 niños de primaria se han unido en la vuelta al cole contra la leucemia. Este año la iniciativa ha tenido nombre propio, el diván. El pequeño, de 8 años, lucha contra esta enfermedad desde que tenía 5. Se encuentra en Estados Unidos y por ello todos estos escolares han bailado y colocado decenas de lazos naranjas con mensajes para él. Cada año en España se diagnostica 300 nuevos casos de leucemia infantil. En deportes destacamos ese enfrentamiento de mañana en Los Pajaritos entre Numancia y Lugo. Los locales quieren hacer bueno el empate sumado la pasada jornada en Ponferrada ganando a un Lugo que ha sacado la cabeza del descenso tras vencer al Huesca. Aunque no ha dado pistas es posible que Luis Carrion mantenga la mayor parte de los efectivos que salieron de inicio en el último partido. Vuelve la situación anticiclónica tras varios días de ambiente revuelto. Para mañana el tiempo se presenta con cielos completamente despejados con temperaturas máximas que rebasarán los 21 grados. Las mínimas, eso sí, seguirán bajas en 5 grados. El domingo la nubosidad irá apareciendo a medida que avance la jornada, aunque sin cambios en los valores, la próxima semana comenzará con esta misma tónica. Comenzamos. El mercado provisional de la Plaza de las Concepciones comenzará a retirarse a principios de 2020. El Ayuntamiento anuncia que esta obra tendrá un presupuesto de 145.000 euros y que en paralelo se licitará el acondicionamiento de la Plaza Nueva. Primer trimestre de 2020. Ya hay fecha para la retirada del mercado provisional de la Plaza de las Concepciones. El Ayuntamiento de Soria aprueba en junta de gobierno el proyecto que está presupuestado en 145.000 euros masiva. En cuanto a su nueva ubicación en Santa Bárbara, deben estudiar qué pueden conservar de ese mercado. No podemos redactar el proyecto sin saber en el desmontaje de la actual instalación qué partes van a poder ser reubicadas o recicladas en este nuevo espacio. Confían que en primavera se esté ejecutando el nuevo acondicionamiento de esa Plaza de las Concepciones. Carlos Martínez también ha contestado al Partido Popular que solicitaba mejoras en el tratamiento del personal y una nueva relación de puestos de trabajo. El objetivo es tener la lista en los nuevos presupuestos de 2020, pero avisa de las limitaciones. Estamos intentando reorganizar la casa con las limitaciones presupuestarias que tenemos y con las limitaciones lógicamente legales que se derivan todavía de la ley Montoro en cuanto a la contratación de nuevo personal. Por último, anuncia las negociaciones con la Junta para instaurar en Soria, entre los meses de marzo y abril, un festival de desarrollo sostenible que aune cultura e implicación en esta temática por parte de los protagonistas. El objetivo es tener un referente cultural a nivel regional. Carlos Martínez también ha querido salir al paso de las afirmaciones de la familia Villar, en las que calificaba de Chapuza que hayan comenzado las obras de la nueva depuradora sin haber expropiado. El alcalde de Soria asegura que todo se hace con las garantías legales. Querer ahora reabrir este debate sobre la ubicación y, por tanto, llevarnos a una casilla de salida con respecto a la construcción de la nueva planta depuradora no es algo que nosotros entendamos que puede ser viable en estos momentos. Y, por tanto, desde el absoluto respecto a la defensa de sus intereses, también solicitar que se entienda los objetivos que estamos planteando, el objetivo que estamos defendiendo desde el Ayuntamiento, el equipo gobierno de la ciudad, que es intentar hacer la depuradora lo antes posible. Los empleados públicos de la comunidad continúan reivindicando la jornada laboral de 35 horas. La de hoy ha sido la tercera movilización con parones de dos horas y media por turno y con concentraciones en las delegaciones territoriales. Además, si el Ejecutivo Autonómico no cambia de posición, han convocado una huelga general de 24 horas para el próximo 6 de noviembre. Pero donde se movilizarán, aseguran, será el próximo 10 de noviembre en la cita ante las urnas. Hay que tener en cuenta que 85.000 empleados públicos en Castilla y León, cuando acudan a depositar su voto el próximo día 10 de noviembre, ellos y sus familias que tengan en cuenta quién incumple los acuerdos, quién se ríe y menosprecia a los empleados públicos. Y, sobre todo, las familias también que tengan en cuenta que cuando no tengan la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, se acuerde quién nos está hurtando estas dos horas y media. Molinos de Duero se ha alzado con el premio al municipio turístico de Soria, que entrega a Gormaz, al Marza, Salduero y al municipio de Llanguas. Unicaja Banco patrocina la noticia económica. Los precios industriales descienden un 3% en septiembre en Castilla y León. Los principales descensos corresponden a la fabricación de material y equipos eléctricos, con una caída del 22%, o de los suministros de energía eléctrica con un 14%, una tendencia muy parecida a la experimentada en España, donde este índice descendió tres décimas más, hasta el 3,3%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La exhumación de los restos de Franco en la jornada de ayer dejaba reacciones entre multitud de plataformas y colectivos. En Soria, la Fundación Recuerdo y Dignidad hablaba de días de celebración. Hacen una valoración positiva de la actuación, pero señalan que esto tan solo es un primer paso y que aún queda mucho camino por recorrer. Yo lo veo como algo simbólico, como un símbolo potentísimo. Desde luego esta tarde la democracia que tenemos es mucho mejor que la que teníamos esta mañana, de tener a un dictador en un lugar preeminente como ese y además construido con mano de obra esclava, el mausoleo fascista más grande del mundo, de tenerlo ahí a tenerlo en un cementerio. Apareció hacia estas declaraciones en el transcurso de la presentación del libro Cronología de la Guerra Civil de Daniel Rodríguez Castro, un libro que narra los principales acontecimientos de la contienda bélica en formato de tuit. De hecho, da el salto de su cuenta en la red social al papel. Acercar los acontecimientos históricos de la Guerra Civil a un público más joven y hacer un recorrido por la contienda en un formato diferente era el objetivo. Daniel Rodríguez Castro presentaba ayer su libro Cronología de la Guerra Civil en clave de tuit. Hacerlo de otra manera, a través de una red social que es Twitter e intentar llegar a más gente. Y para conseguirlo decidió trasladar el conflicto a una plataforma tan actual y tan cercana a los jóvenes como lo es Twitter, mostrando el conflicto de una forma muy resumida y muy clara. En realidad es una cronología muy día por día, acontecimientos pequeños parrafitos, no da para hacer un ensayo, ni era la idea ni era la pretensión que tenía, era simplemente hacer una visión global de todo el conjunto de la guerra, pero de manera resumida. Conseguir trasladar su proyecto a un libro físico fue uno de los mayores retos para el autor. Lo que fue pasarlo a un libro fue un peregrinaje, es la palabra más adecuada, porque fui probando en una editorial, luego en otra tal, a todos les parecía una buena idea, pero ya sabes que si no te conoce nadie pues es un poco complicado. Pero hoy ya es una realidad y gracias a este libro podemos recorrer los principales acontecimientos bélicos de la guerra civil a golpe de tuit. El Festival de las Ánimas 2019 ya ha comenzado. Ayer se celebró la gala inaugural en el Salón Gerardo Diego del Casino, donde se entregaron los premios a los ganadores del concurso de relatos de corto de terror y se homenajeó a los fundadores del festival y también se presentó de forma oficial el programa de actividades. Un año más y ya son 34, Soria celebra su particular festividad de los difuntos, el Festival de las Ánimas. En la gala inaugural, con los nervios a flor de piel, los pioneros fundadores y los ganadores del concurso de relato corto fueron los protagonistas. Un festival que año tras año sigue creciendo, que este año hemos incorporado muchas nuevas actividades, que hemos hecho novedades importantes tanto en el desfile como en el día principal. Un festival con una larga trayectoria que quiere convertirse en seña de identidad para los sorianos y ser un referente para el turismo. Esa es la apuesta. Poco a poco vamos dando pasitos, poco a poco, para intentar crear en la sociedad un sentimiento de ánimas porque Halloween está en todos los sitios. Halloween, allá donde vayas, te puedes encontrar 20.000 actividades relacionadas con ello, pero ánimas no. Sacar pecho de la cultura y la tradición que existe en nuestra provincia y hacer que este festival continúe creciendo. Partiendo además de esa idea de que el Monte de las Ánimas lo tenemos aquí, que Gustavo Adolfo Bécquer creó esa leyenda tan fantástica y sobre todo las tradiciones que tenemos en toda la provincia y además aquí en Soria Capital. La 34ª edición del Festival de las Ánimas ya está en marcha. Recreaciones históricas, lecturas y mucha literatura para pasar unos días de miedo. El grupo soriano Estela Esplendence ofrecerá mañana en la Catedral de San Pedro a las 8 de la tarde el concierto Luz in Tenebris. Se trata de una actuación que muestra la música de las catedrales en el siglo XVI y que contará con la participación al órgano de Bruno Force. En este concierto se escucharán obras de Cristóbal del Moral, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria. La música que aquí se hacía era sumamente exquisita, de una calidad excepcional. Es por este motivo que hemos hecho este proyecto, para hacer ese reclamo a esta música castellana, a esta música aragonesa, española y que se interpretaba aquí, obviamente también en la Catedral de Soria. Dar continuidad a las buenas sensaciones con triunfos es el objetivo del Numancia que mañana vuelve a comparecer en Los Pajaritos. Lo hará ante un lugo al alza. El Numancia tratará de hacer bueno el punto obtenido en la piscina, entre comillas, del Toralí en la pasada jornada ante la Ponferradina, ganando a Lugo mañana a partir de las 8 de la tarde aquí en el Estadio de Los Pajaritos. El último precedente fue la derrota frente a Zaragoza, pero en el Numancia su técnico Luis Carrion está confiado en lograr los tres puntos para dar ese salto que meta al conjunto soriano en la zona media-alta de la clasificación. El Numancia tiene buena actitud, el público lo reconoce, pero esto no le da para ganar más partidos. Más o menos, estamos por donde debemos estar, nos falta un pasito más, por ejemplo mañana es un día para eso, para ganar y dar un paso adelante. El entrenador numantino, aunque no ha dado muchas pistas, parece que mantendrá buena parte del once inicial que empató en Ponferrada. Un partido marcado por el agua y los errores. Aquí entona el mea culpa, algo que no se ve muy habitualmente en los entrenadores. Creo que tenía que haber hecho un cambio en el minuto 20, por ejemplo eso es culpa mía, eso es culpa de nadie más, el cambio de dos puntas porque el campo estaba para eso, ¿no? Pues por ejemplo eso a lo mejor te hace que no ganes tres puntos. Sobre el rival, el Lugo sabe que el último resultado le ha dado bastante moral. Un equipo con variantes y bien trabajado y un equipo rocoso, ¿no? Un equipo que cuesta hacerle ocasiones de gol y excepto algún partido que no ha estado muy bien, los demás ha rendido a gran nivel. De cara a mañana son baja por lesión Derek y Ollarzún que se unen a las ya conocidas de Admonio y Héctor Hernández. Respecto al Lugo, no ha comenzado bien la temporada aunque el triunfo en casa ante Huesca la pasada jornada le ha reforzado la moral hasta el punto de que están convencidos de que en Soria continuará su remontada. De momento están con un punto por encima del descenso fuera de casa, aún no han ganado pero tampoco han perdido. Acumulan cinco puntos en otros tantos partidos. Con Eloy Jiménez al frente del banquillo, en la plantilla continúan clásicos como Pita, Seohane o Iriome. Manu Barreiro sigue siendo la referencia en ataque, acompañado por efectivos peligrosos como Carlos Castro. El San José femenino recibe este domingo al Capiscol, un rival de los veteranos de la Liga Gonalpi, al que buscan ganar para seguir con su racha de victorias. Desde el club anuncian además que mostrarán su apoyo a la huelga del fútbol femenino. Tres partidos, tres victorias, quince goles a favor y ninguno en contra. Este es el bagaje del San José femenino en su estreno en la Liga Gonalpi. El conjunto de Sergio Paz ha confirmado con resultados una gran pretemporada, pero son cautos. La permanencia es el objetivo. Al haber ganado estos tres partidos vamos con confianza, pero para nosotros lo importante es ir conociendo esta categoría, asentarnos, quedarnos en primera regional y bueno, pues poco a poco ya si va muy bien la cosa, pues igual nos marcamos otros objetivos. Y el siguiente objetivo es el próximo rival, el Capiscol. Se trata de uno de los conjuntos veteranos de la división. Una plantilla con mucha experiencia, con un juego al que deben adaptarse las jugadoras orianas. Va a ser también complicado porque es uno de los equipos que ha estado arriba durante muchos años. Es un equipo que llevan las jugadoras muchos años jugando juntas, de gente más mayor y eso se nota. Será el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde. Un duelo que pondrá a prueba el nivel competitivo del San José y de paso su imbatibilidad. El río Duero-Soria viaja a la cancha de Almoradí para jugar ante este recién ascendido. El sábado a las cinco y media de la tarde los celestes buscan su primera victoria a domicilio para confirmar las buenas sensaciones del equipo ante Ibiza. El buen juego desplegado ante Ibiza debe ser una rutina y no una anécdota. Así lo considera Manuel Sevillano. El entrenador no se muestra sorprendido por el gran nivel mostrado por sus jugadores porque ya lo había visto. Lo que más me gusta y más me alivia es que no me pareció que fuese un partido excelente, que lo fue, porque se nos dio así el sábado y jugamos bien, sino que se parece mucho a lo que hacemos en el día a día. Entonces me hace pensar que de verdad podemos ser así este equipo siempre. Tampoco fue ninguna sorpresa ver el rendimiento de fichajes como Esteban Villarreal o Augusto Colito. Su buen entendimiento con el bloque está resultando clave. Lo hemos visto desde el principio de temporada. Desde que empezamos en septiembre ya hemos visto que desde el segundo o tercer entrenamiento la gente que venía, venía muy en forma, venía muy enchufada y que de verdad funciona bien. Todas las piezas encajan para ganar a domicilio más de una temporada después. Los celestes viajan al Moradí, un recién ascendido que aún no conoce la victoria. Puntuar fuera de casa es vital para estar en la Copa del Rey. Para estar en Copa del Rey te la juegas 11 partidos y te queda Teruel, te queda Almería, que son partidos complicados de ganar, entonces hay que fallar muy poquito en todos los demás y de verdad quieres aspirar a entrar entre los seis. Para el partido de Alicante el sábado a las cinco y media de la tarde, Sevillano cuenta con toda la plantilla con la duda de Albert Graels. Por su parte el balomano Soria busca la sexta victoria consecutiva. Reciben el sábado a las siete de la tarde al ciudad de Salamanca. Se espera un encuentro en el que los amarillos deben imponer su defensa ante uno de los conjuntos más goleadores de la categoría. Los de Rodrigo Jordén buscan seguir en ese mano a mano por el liderato con el San Pablo Burgos. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo el Día de Soria y las revistas Diez Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Fin de semana apacible con temperaturas agradables. A continuación la previsión para los próximos días. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos hacemos un gran equipo. Jornada completamente despejada por la zona este de la provincia. El sol será protagonista mañana desde primeras horas con mínimas que partirán en 8 grados y máximas de 20. En tierras altas apenas habrá cambios respecto a la anterior comarca con mínimas ligeramente más bajas. En las zonas centrales cielo también completamente despejado. Aquí los valores se van a extremar un poco más ya que las mínimas serán más bajas con máximas de hasta 21 grados. En el caso de Pinares, sin novedad en cuanto al tiempo, con mínimas más altas en 8 grados y máximas que no llegarán a los 20 por poco. Bajando para la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, nuboso por la mañana y completamente despejado a partir del mediodía. Valores mínimos en 4 grados con máximos de 22. En las proximidades de Berlanga del Duero y Almazán también se verá más nubosidad a primeras horas hasta el mediodía. A partir de ahí dominará el sol, valores parecidos a la Ribera. Y en el sur cielos completamente despejados desde primeras horas, valores entre 9 grados de mínima y 22 de máxima. De esta manera en lo que respecta a las temperaturas, mañana en la zona de la capital el termómetro se moverá entre 5 grados de mínima y 21 de máxima. Apenas habrá cambios los siguientes días, tan solo un ligero ascenso de las mínimas. Más de 400 niños de primaria se han unido en la vuelta al cole contra la leucemia. Este año la iniciativa ha tenido nombre propio, el de Iván, el pequeño soriano, lucha contra esta enfermedad desde que tenía 5 años. Hoy todos han querido lanzarle mensajes de apoyo. Los escolares sorianos han dado a grandes y pequeños toda una lección. Saben perfectamente lo que es la leucemia. Niños que tienen cáncer. Es como un cáncer pero de sangre. Y lo que hay que hacer para combatirla. Te puedes operar o ir a quimioterapia. La vuelta al cole contra la leucemia este año ha tenido nombre propio. Iván, el pequeño soriano de 8 años, lleva desde los 5 luchando contra esta enfermedad. Su caso, el de un superhéroe, ha traspasado fronteras en las redes sociales. Está en Estados Unidos recibiendo un ensayo clínico. Y bueno, no está funcionando todo lo que debiera. Pero no perdemos la esperanza de que al final lo consiga. Como buen numantino que es. La investigación es fundamental pero concienciar y visibilizar es una tarea que también tiene su parte de trabajo en casa. Los papás contarles todo lo que ocurre. No ocultarles nada. Que colaboren. Que sean solidarios con sus propios compañeros. Con niños como ellos. Y es que los alumnos de colegios como los 12 linajes, infantes de Lara o las pedrizas. Tienen un sinfín de mensajes para el pequeño. Se merece estar bien y curado. Él se merece estar aquí como nosotros. Que se recupere pronto. Sigue luchando por tus sueños, Iván. Un gran apoyo para todo un guerrero que ha sido capaz de poner a bailar a todos sus amigos de Soria. Y si, oh, 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 seguiremos, oh, oh, oh. Si dicen perdido yo vivo buscando. Si dicen no llevas de tus días alcanza. Y si, oh, 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 seguiremos, oh, oh, oh. Precisamente nuestra mirada hoy la ponemos en la marcha contra el cáncer que se va a celebrar este domingo. El camino por Soria contra el cáncer comenzará a las 11 y media. Tendrá salida y llegada en Mariano Granados y su recorrido será de algo más de 4 kilómetros. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la investigación de esta enfermedad. El objetivo es fomentar el deporte y la solidaridad y se espera superar los 9.000 asistentes. Con esta llamada a participar en la marcha contra el cáncer nos despedimos. Sean felices. Para arriba, para el lote, para la mañana. La marcha contra el cáncer nos despedimos. ¡Suscríbete al canal!